El punto que es Miren mis reinas Miren mis reinas Hola mamitas Vamos a desayunar Vengan chicas, vamos Ya vienen Vengan mis amores Vengan mis mamitas Llegamos, llegamos Llegamos a desayunar Ayer me robaron Tres de estas Que horror Todos los días se roban las cosas Para mi niñas, pero aquí estamos listos para Otra vez Servir las comilonas Bueno mamitas, listas